¿Quién no tendrá novia nunca? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién tiene el peor color? ¡Vamos! ¡Alestí! ¿Quién tenía más miedo a los zombies? Es verdad ¿Quién es más tonto? ¡No! ¡No! ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Quién tiene más miedo a los payasos? ¿Cómo? ¿Qué? Por favor, que no haya nada aquí